Bien, y el dueño del grupo Gloria, Vito Rodríguez, confirma que Keiko Fujimori conocía el aporte de 200 mil dólares a la campaña del año 2011. Según la transcripción de su declaración al fiscal José Domingo Pérez, al que accedió el diario La República, especifica que fue a una casa en La Molina y dejó el dinero guardado en un maletín sobre un sillón de esta casa y que ella sabía cuál era el fin del aporte. El empresario cambió la versión que había dado en el año 2017, donde negó cualquier injerencia. Como respuesta, la abogada Juliana Loza cuestiona la filtración del testimonio e indicó que es una muestra de una falta al debido proceso.